Para entender la situación de Entre Ríos al año 20 y los sucesos de este año, yo creo que debemos tener en claro qué era lo que sucedía en nuestro territorio en el río de la plata entre 1815 y 1820. Acá tenemos funcionando dos proyectos políticos alternativos que estaban luchando por la hegemonía en esos momentos. Por un lado, el directorio como gobierno central en Buenos Aires y el Congreso reunido en Tucumán a nombre de las Provincias Unidas de Sudamérica, que era la clara expresión de un proyecto hegemónico centralista de organización monárquico constitucional que pretendía incluir a la mayor parte del territorio que perteneciera al Virgenato del Río de la Plata con una estructura social jerárquica. Y por el otro lado estaba la Liga de los Pueblos Libres, el espacio político del que participaba la provincia de Entre Ríos, que tenía un modelo de integración diferente, que estaba basado en una construcción republicana que era inédita para esos momentos, en donde en Europa se trataba de monarquizarlo todo, con una idea federal o confederal de un respeto irrestricto de las soberanías provinciales y con una impronta de un fuerte igualitarismo social. La Liga de los Pueblos Libres estaba integrada por las provincias del litoral, o sea por Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones, Santa Fe y la Banda Oriental. Y se había dado una organización informal, podríamos decir, donde reconocían a un jefe político militar, el protector, que en este caso era José Gervasio Artigas, tenía una fuerte impronta popular y discutían en un pie de igualdad con el otro proyecto político. O sea que entre 1815 y 1820 el amplio territorio heredero del Virgeneto del Río de la Plata se repartía con un Paraguay que estaba conformando un gobierno propio sin relacionarse con el Río de la Plata, las provincias alto peruanas que estaban en guerra contra los realistas y fundamentalmente este gobierno centralista de las Provincias Unidas y el Republicano Federal de la Liga de los Pueblos Libres. O sea que no existía una unidad sino un amplio espacio incierto en búsqueda de algún tipo de integración sumamente compleja por los métodos utilizados, o sea invasión a las provincias con ejércitos, permitir que los portugueses invadieran la Banda Oriental, o sea atravesada por profundos conflictos y una falta total de diálogo. Entre Ríos transcurrió estos años con referentes regionales como Eusebio Birenú, como Robustiano Vera y otros dirigentes menores sin poder asumir un total control territorial. Recién en 1818 va a aparecer la figura de Francisco Ramírez derrotando las sucesivas invasiones militares porteñas y asumiendo la representación político-militar de Entre Ríos a través de la formación de unas milicias disciplinadas, de una relación carismática en la relación con quienes lo seguían y así es que se convierte en el primer caudillo entrerriano. De esta manera va a aparecer una figura que se convertirá en, diríamos, el referente político de Entre Ríos en la Liga de los Pueblos Libres. Gracias. Gracias.